Música Hay quien piensa que crear es detestar amorosamente al mundo. La obra humana es en este sentido una muestra del deseo de vencer o sublimar todo lo desagradable. Salvador Dalí, al iniciar el diario de un genio, hace referencia al uso intencional de unos zapatos incomodísimos de charol que le son indispensables cuando habla en público. La porfía física visceral, la tortura avasalladora provocada por mis zapatos de charol, me fuerza en derramar palabras repletas de verdades condensadas, sublimas, engendradas gracias a la suprema inquisición del dolor que padecen mis pies. En este sentido puede pensarse que los impedimentos son detonantes de ideas extraordinariamente creativas. El hecho de vivir con una discapacidad nos obliga a la búsqueda constante de soluciones novedosas a problemas cotidianos. En la revista del doble esfuerzo conoceremos la experiencia vital de muchas personas que han sabido adaptarse exitosamente a diversas situaciones. No se vayan, los invito a reflexionar con nosotros y no se olviden de tener a la mano un lápiz y un papel para anotar los datos que les daremos al final del programa. La diversión es como una torta de jamón para el corazón, ¿qué le parece? Esmeralda Pinet y Leti Negrete nos invitan a vivir una serie de experiencias que entretienen y a la vez forman conciencia en torno del respeto a las diferencias individuales, la conciencia ecológica y la sensibilidad artística. Una vez más en la sección de chavos y chamacos de la revista del doble esfuerzo iremos hasta la esquina de los títeres. No te quedes solo, ven, ven con nosotros. No te quedes solo, ven, ven. No te quedes solo, ven, ven, ven. Esta es la primera llamada, primera llamada. ¡Primera llamada! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno que han venido todos! ¿Ustedes qué saben del arte? ¿Alguien sabe algo del arte? ¿Qué será el arte? ¿Qué es eso de arte? ¿Alguien ha ido a un museo? ¿Ha ido a un espectáculo? ¿Al teatro? ¿Al cine? Muchachos y muchachas, nosotros somos la Fundación Paletti Títere. Somos titiriteras. Dalia, Tita, Esme, yo, somos titiriteras. Nos dedicamos a hacer teatro desde hace muchos años. Y más o menos con esta compañía tenemos siete años. Nos gustan todo lo que tenga que ver con el arte, todo lo que tenga que ver con la expresión, todo lo que tenga que ver con ustedes que se están iniciando en la vida y sobre todo en la vida del arte. ¿Alguien sabe algo de títeres o ha visto títeres? Yo. A ver, Brian, ¿qué sabe? ¿Qué sabe de títeres? Que se mueven con la mano y pueden hacer cosas, pueden moverse, pueden hablar. Exacto. Exacto. ¿Cómo ven la vida los niños, Paulina? Como debe de ser. ¡Yes! ¡Yes! ¡Claro que sí, Noemí! Lo que yo creo que puedo aprender en este taller sería la forma de expresarme mis sentimientos, como hacer para que la gente entienda lo que yo siento y lo que pienso. Fíjate que eso es padrísimo. Parece ser que ahora sí ya está todo listo. Ya tenemos también la reseña de ustedes que son los participantes de este taller. ¿Vale? Entonces vamos a dar yo creo que la primera llamada. ¿Primera llamada? Primera. Había una vez en un hermoso bosque un homo que se llamaba El Bo... ¿Cómo yo? Dicen que anda rondando por aquí cerca. Ajá. La bruja ravegunda. Sí. Que es la bruja más mala y fea que haya existido jamás. ¡Ay! ¡Tenemos que protegernos! Sí. Mira, Ilfo. Tenemos que guardar todos los costales. Ajá. Y cerrar muy bien todas las puertas y ventanas del bosque. Sí, ¿verdad? Sí. Porque qué tal que a esa bruja le gusta la fruta, ¿verdad? Ajá. Y se la come toda, ¿verdad? Ajá. Ya no podríamos darse la mermelada, ¿verdad? Ajá. Chihuahua. ¡Ay! Pero qué hermosa está esta casita. Mira nada más. Tiene su mesita. ¡Ay! Y también tiene su sillita. ¡Caramba! Y hasta tiene su velita. ¡Pero que nadie vive en esta casa! ¡Nadie me va a venir a recibir! ¡Hola! ¡Yujuyujú! ¡Soy Radegunda! ¡Ay! ¡Ay! Pero... ¿Qué te pasa, hombrecito? Temblor, ¿eh? ¿Por qué temblas tanto? Pareces gelatina. Por, 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 por favor, papá, pájame. ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! ¡Cómo no! ¡Gracias! ¡Ay, mi mamita! ¡Ay, mi mamita! Para hacer hechizos en general. Para hacer un hechizo de verdad, es necesario tener una vara de virtud. ¿Una vara? ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Qué fácil es hacer magias! ¡Je! ¡Ándale! ¡Pero qué mosca más preciosa! ¡Je! ¡Con esta mosca voladora! ¡Este caldo ya va quedando, querido! ¡Ja, ja, ja! ¡Se está quemando la mermelada! ¡Pum! ¡Pum! ¡Se está quemando la mermelada! ¡Ha de ser porque está en este perón nuevo! ¡Elfo! ¡Elfo! ¿Dónde estás? Estoy aquí, adentro, en el perón. Pero es que ella se veía tan bonita. Con sus ojitos gordos, gordos como estrellas. Y sus bracitos, largos, largos. Como los tallos de las flores de casa de mi abuelita. Y su naricita de montaña mágica. La segunda es muy bonita. Pero mala. Quiere convertir a mi amigo en sapo. ¡Pum! ¡Que desaparezca el sapo y aparezca Pum! ¡Pum! 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 ¡Risas! Pum! ¡Abra cadabra! ¡Patas de cabra! ¡Pum! ¡Que aparezca Pum! ¡Cuando la ventana se abra! Muchachos, se me hace que vinieron mágicos ¡Ay! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ay! ¡Claro! ¡Se está haciendo la magia! Es que vinieron mágicos, Paulina, gracias, gracias, ya las ayeras están aquí con Noemí Todos los demás, Pablo, Rayan, ¡muchas gracias! ¡Elfo! ¡Elfo! ¡Tenías razón! ¡La de puta es buena, Elfo! No, deshizo el hechizo, pero yo estoy aquí, atrapado en el cochino pantano Amigo, necesito tu ayuda, por favor ven a rescatarme, ven por mí ¡Don Pepe, qué bueno que vino, mi amigo, está atorado en el lodo podrido! No te preocupes